Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué es el amor? Esto parece una pregunta aparentemente sencilla, pero ante la que muchos adultos simplemente guardan silencio. El siguiente video nos enseña este sentimiento a través de los ojos de un pequeñito. Quizá el amor es el sentimiento más puro en cualquier ser humano, y aunque es difícil de conceptualizar y describir a medida que pasan los años, así lo ven estos niños. Pero, ¿cómo saber si realmente es amor? En este experimento los niños describen qué pasa en su cuerpo cuando se manifiesta este sentimiento. ¿Habéis estado en amor en un sentido romántico? Sí. Él es mi primer hijo. Yo continué pensando en él, y yo estaba como, ah, ah, y luego dije YOLO, y luego dije, hey, ¿puedo tener tu número o e-mail? Y aunque las películas de Hollywood y el marketing nos han condicionado para demostrar amor con un peluche, un ramo de rosas y una caja de chocolates, para estos pequeñitos lo importante es demostrar afecto hacia la otra persona. Una pregunta aparentemente sencilla que muchos adultos somos incapaces de responder, pero que los niños tienen bastante clara. Informó Raúl Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.